Bueno, Rafael, la noticia es transmitiendo en vivo. Estamos en calle Colón, al 200 aproximadamente. Llamó la atención de los vecinos y de los transeúntes ocasionales que estaban aquí por el lugar, la del despliegue de personal de bomberos zapadores. Aquí en el lugar lo que pudimos recabar es que, bueno, vinieron por una alarma de incendio que se activó aquí en el lugar, pero afortunadamente solo fue lo que nos decían, un pequeño foco, un pequeño foco de incendio que se controló rápidamente y afortunadamente no pasó a mayores. La rápida respuesta del personal de bomberos hizo que la situación se controlara rápidamente. Está trabajando el personal de la agrupación de bomberos zapadores, decíamos, con algunas tareas ya menores. Estaba la guardia urbana, que aquí vemos también se está retirando. Recién se acabó de retirar el personal policial que llegó preventivamente. Pero lo que sí tenemos que rescatar es esta actuación rápida de bomberos zapadores en este pequeño incendio que se generó, según lo que nos indicaban, en una caja de internet, en un módem. Que bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Pero bueno, la presencia de un autobombo había llamado la atención y despertado temor entre los vecinos del lugar. Afortunadamente todo está ya solucionado y te enteraste por Rafael La Noticia.